¡Suéltelo! 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 ¡1, 5, 6, 7, 8! ¡9, 10! ¡Restados seguiditos! Ahí tenemos a Carlos ¡A Carlos! Ahí tenemos a este gran muchacho de Santa María Xochitlpec Él viene con el La Asociación de Jóvenes del Café de Ramírez de la ciudad de La Acra Él es un buen chilete También tenemos ahí a los muchachos de la ciudad La ciudad ¡Presente! ¡Qué raro! ¡Ese! ¡Eh! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡B genuine! ¡Los! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Yo había nada más por suerte de la calle de la calle de la calle de la calle